¡Hola fashionistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de zapatos Son zapatos planitos, zapatos cómodos, zapatos para el día a día, zapatos para poder caminar Ya sé que los zapatos, los estiletos, los grandes tacones son preciosos Pero para caminar, para diario, pues estos la verdad es que son divinos Vamos a empezar Empezamos con estos tipo Oxford, de color azul, que van muy bien con vaqueros Estos otros también planitos, tipo manoletina Los taconcitos vendrán a tener como un dedo o dos Este en color nude con un lazo precioso también Este otro también tipo Oxford Este año se están llevando mucho los zapatos tipo Oxford Ya se llevaron la temporada pasada, pero vuelven otra vez Aquí los vemos, aquí vemos otro Oxford Esta manoletina elegante, preciosa, la podemos llevar para una fiesta Otras manoletinas también, este tipo manoletina se le llaman zapato joya Este otro, para el día a día, con una puñita de unos 3 centímetros aproximadamente También muy bonito en rojo, este otro en un rosa, con una hebillita precioso Este con una suelecita de esparto, que se ha llevado mucho el esparto y se sigue llevando este invierno también Otro Oxford, este en azul, un azul marino, también muy bonito Este creo que es de la casa picolino Los estuve mirando porque tenía ganas de comprarme unos así Este otro, también con un poquito más de suela, pero también planito Este otro también precioso, con cordones, se llevan muchísimo los zapatos Como te digo, tipo Oxford con cordones Esta manoletina, también súper cómoda, flexible Este otro, no me digáis que no es divino, muy bonito Otro tipo Oxford, un poquito descubierto por la parte de delante En tonos marrones y beige Esta manoletina En tono azul, otros azules, el azul se va a llevar mucho este año Y estos son ideales para combinarlos con vaqueros Estos en negro y en rojo, preciosos también Estos en negro, simples, minimalistas Este otro, original, precioso, tipo manoletina Pero un poquito más anchito de la punta Este otro es planito, pero alto Este también es muy bonito, en un charol azul Como te decía, el azul se va a llevar un montón Estas manoletinas, súper cómodas Con esto es como ir descalzo Este otro tipo Merceditas, también en un color nude muy clarito Otro tipo manoletina, pero este con una cuñita ya un poquito más alta Para las que somos bajitas y queremos crecer un poco Perfecto, estos otros también preciosos, en rojo y negro Otro Oxford, en azul, también Con la suela más gordita Este en negro, precioso también Este en tono marrón, también muy bonito Este rojo, también muy elegante, muy simple Estas manoletinas con este gran lazo, me encantan Otro también con la suela bastante gordita Bueno, como ves, estos zapatos son súper cómodos Los podemos llevar para pasear, para caminar No nos vamos a cansar y vamos a ir muy cómodas Bueno, fashionistas, hasta aquí el vídeo de hoy Recuerda suscribirte y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!